Mesopotamia es el crisol de la cultura que hoy conocemos. En Mesopotamia se inventa la escritura, la historia, la filosofía, el derecho, la religión ocupa una forma estructurada. Aquello que pasó en Mesopotamia configuró todo el próximo oriente antiguo. También al pueblo de Israel que redacta la Sagrada Escritura. Por tanto, para comprender bien la Biblia es importante situarla en el marco cultural en el cual nació y ese es Mesopotamia. Saber su historia, su cultura, sus leyes, eso es muy importante para calibrar la hondura teológica de la Sagrada Escritura. Esta obra, ¿qué es lo que aporta? Tiene para entendernos como dos niveles. Uno es, tiene cada capítulo dos partes. La primera es una parte de tipo académico en forma de un manual que explica la historia de Mesopotamia. Es decir, su geografía, después su prehistoria, los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, cuenta la historia y su literatura. Y en una segunda parte de cada capítulo esboza como esa literatura, historia de Mesopotamia, tiene su reflejo en el Antiguo Testamento. Tanto en la historia como en las, por ejemplo, en Mesopotamia hay una historia que se llama la lista real sumérica. Ellos inventan la historia haciendo pues esta lista, lista real sumérica. ¿Qué hace la Biblia? Pues copiando aquel modelo compone las genealogías bíblicas. Por tanto, para comprenderlas bien, es importante saber qué es la lista sumérica. También la historia del país de Sumeria. Cuanto más conocemos Oriente, mejor situamos la perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Qué hace la Biblia?